Quiero en este momento aprovechar, quiero dedicarle esta canción y dedicarle Happy Birthday a una de nuestras fans que nos acompaña aquí, que se ha comunicado, que manda un mensaje a su hija. Este es para María Morales. Mi reina, lo que quiera que estés, gracias, gracias. Esta canción es para ti. Que se hace feliz, que se hace feliz, que se hace feliz, cariño. No importa que yo no vuelva a trabajar conmigo. Que se hagan, que se hagan, que se hagan, que se hagan, que se hagan. Que no te olvide, que nunca podré, que se hagan. Que se hagan, que se hagan, que encuentres amor en mi vida. Que nunca jamás, te digan adiós, un día. Que nunca jamás, te estou a perdonar. Por todo el tiempo que ya me hice, de ahí, de ahí. Que nunca jamás, te daré no Hud ⁣. No estoy sin ti, no estoy para nada Que seas mío, que seas mi feliz Mientras que yo te sigo a partir Deseo mi amor, que estén hasta ti, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, que te extrañó Perdóname mi amor por todo el tiempo que finalmente hice la clave Perdóname mi amor por todo el tiempo que finalmente hice la clave Soledad estoy sin ti, no estoy pagando Que serás muy feliz, que serás muy feliz Mientras que yo... Mientras que yo... Mientras que yo... Mientras que yo... Te sigo abandono... Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a mi club de fans Quienes aquí hacen parte del club de fans de Las Vegas A ver un litico... Gracias, gracias... Como sea que hayan llegado a través de Supermercado Marianas, de la radio, de mis redes sociales De mis líderes de club de fans, que hay líderes, que hay gente muy activa Y quiero aprovechar este momento para dar un aplauso gigante a esas personas que son pilares de mi club de fans Y que han apoyado muchísimo aquí en Las Vegas, incluyendo al mundo de los medios Un aplauso para Liga Mejías, está acá en el público Para Elena, gracias también Para Elena, gracias también Laura Cruzales está por acá Oh, hay ganas, trajiste todo la coala, coala Quiero aprovechar este show, ha sido posible con el apoyo de la raza, la raza radio Un aplauso para la raza, un aplauso para EXA 94.50 A todos los medios que me han apoyado A todos los medios que me han apoyado Quiero aprovechar este momento Perdón si se me olvida alguien, hay mucha gente Vilma, Vilma Reyes Un aplauso para Vilma Reyes también Una de las amarras y encargadas de Mariana Gracias a mi reina por hacer esto posible Allá arriba tenemos gente El VIP Special Como ahorita la gente en el Skype app